Y para la gran provincia de Guadalajirí, con mucho temillo, la gran banda de la ciudad. Y para la gran provincia de Guadalajir, con mucho temillo, la gran provincia de Guadalajir, con mucho temor de la ciudad. Y para las señoras lúdicas, es el índice de la receta, con muchos queridos. Y nos vamos a su intención. Santana. Tango y Tampo. Grande. Ranga. San José de los Chavillos. Los Chavillos. La Vida. Guadalajara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así su onda! ¡Salud, salud! ¡Úscar Rosado! ¡Felipe! ¡Chacurri! ¡Morecho Rosado! ¡Senoria Compadilla! ¡Mu! 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 ¡Sentoria, sentoria! ¡Jobre! ¡Mu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!